¿Quién llevará flores a tu puerta hoy? ¿Quién habrá ocupado mi hogar? ¿Quién te hará el amor? Yo me quedé atrapado en el tiempo No puedo olvidar lo que tuvimos tú y yo Deseo que seas feliz Solo quería que sepas esto de mí Que sigo solo y no he podido olvidarte Que como un perro lo que hago es extrañarte Que es imposible vivir desde que tú no estás aquí Yo lloro Catorce de febrero sin ti Catorce de febrero sin ti Así de fuerte es mi amor Es así Que no me dejo olvidarte Que cada día me habla de ti Porque sí Porque ciego y no veo cuánto sufro y me muero por ti No quiero que llegue en febrero Si no estás aquí Deseo que Que seas feliz Solo quería que sepas esto de mí Que sigo solo y no he podido olvidarte 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 Y no he podido olvidarte Amor, hoy es catorce de febrero y yo me muero, ahora ya sabes de mí Que sigo solo y no he podido olvidarte, que como un perro lo que hago es extrañarte Que es imposible vivir desde que tú no estás aquí, yo lloro, ahora ya sabes de mí Que sigo solo y no he podido olvidarte, que como un perro lo que hago es extrañarte Que es imposible vivir desde que tú no estás aquí, yo lloro, ahora ya sabes de mí Muchachos, muchachos, se les pasó un detalle, les pasó un detalle, es que esto me lo inventé The King of Romans Can't wait Can't wait Can't wait Can't wait Can't wait Can't wait Can't wait